Muchas gracias por llegar, de verdad muchísimas gracias. Vamos a conocer en este video los múltiplos del 2. De qué manera obtener los múltiplos del 2. Está bien, aquí lo que voy a hacer es multiplicar el 2 por 1, multiplicar el 2 por 2, multiplicar el 2 por 3 y así sucesivamente. Los resultados, los productos, esos van a ser los múltiplos de 2, ¿está bien? Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. A ver, tomaré otra línea aquí. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Y así sucesivamente podemos encontrar los múltiplos del número 2. Gracias por acompañarme, voy a dejar, vamos a dejar este video en el canal, creemos que es un tema buscable. Hasta luego, se cuidan, mucho gusto.